El argumento habría sido de que estamos nosotros parcializándonos a favor del lápiz y atacando a la candidata del fujimorismo Más de 15 días se dejó de transmitir en un acuerdo mutuo no fue por ninguna crítica de Keiko Fujimori El amigo rotundamente El colegio periodista Santos Paredes ha manifestado de que están entregando de alguna manera con su pretexto de publicidad a algunos periodistas y les han dicho que requisito indispensable es no comentar absolutamente nada sobre la visita o las acciones y gestiones o la campaña que está realizando en este caso su contendor que es el señor Pedro Castillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!